¿Qué tal? Buenas noches, me da un gusto saludarle como todos los días en Meganoticias y en este espacio de Lurk More. Y bueno, empezamos directo con la información. Como la mayoría de las redes sociales, Pinterest le sugiere a sus usuarios pins o tableros específicos a sus intereses de acuerdo a las actividades previas en Internet de cada usuario. Este viernes, el sitio anunció que adoptó la compatibilidad con las solicitudes de no seguimiento. Una solicitud de no seguimiento, conocida en inglés como Do Not Track, es una opción presente en la mayoría de los navegadores de Internet. Si usted no quiere que los sitios que visite sigan sus actividades en línea para personalizarle promociones, sugerirle contenidos o presentarle publicidad relacionada con lo que dio anteriormente en Internet, debería de activar esta función. El único problema con la solicitud de no seguimiento es que los sitios que se visitan deben de haber adoptado la función previamente. Ante las recientes revelaciones de espionaje por parte del gobierno de Estados Unidos, la privacidad ha tomado un interés particular entre los internautas. Por esta razón, sitios como Pinterest han adoptado la medida de no seguir los movimientos de sus usuarios cuando tengan activada la opción de no seguirlos. Pinterest advierte que al solicitar el no seguimiento, los usuarios no recibirán recomendaciones de tableros o pins relevantes para cada usuario, que es al final de cuentas quien decide si está interesado o no en recibirlos. Las pantallas Touch han proliferado durante los últimos años, sin embargo, su crecimiento aún puede ser exponencial. Un grupo de científicos del Instituto Hasso Plattner de Alemania desarrollaron la primera pantalla táctil capaz de identificar a los usuarios por medio de sus huellas dactilares. El prototipo de pantalla de sobremesa es conocido como Fiberio y aún se encuentra en fase de prueba. Este avance tecnológico agrega a la seguridad, eliminando la necesidad de ingresar nombres de usuario y contraseñas, así como los números de desbloqueo de dispositivos que se utilizan actualmente. Debido a la identificación, varios usuarios podrían usar el equipo al mismo tiempo, cada quien accediendo a sus propios documentos, ya sea de trabajo o personales. La pantalla hace un seguimiento de los movimientos de cada usuario de manera segura. La pantalla de Fiberio está construida a partir de millones de fibras ópticas agrupadas verticalmente. Las fibras emiten luz al exterior. Una luz infrarroja rebota en las huellas digitales y genera las imágenes de alta calidad, logrando identificar a una persona con precisión. El video promocional de un extraño producto ha recibido las mieles de la viralidad en Internet y se ha colocado entre los más vistos en los últimos días. Se trata de la demostración de Neverwet, una cobertura super hidrofóbica en atomizador que repele agua, lodo, hielo y otros líquidos. ¿Está cansado de que su playera se moje cada vez que le cae un líquido encima? ¿O que su teléfono inteligente quede inservible cada vez que se le cae a una tina llena de agua? Si usted siempre ha soñado con rociar salsa de chocolate y mostaza en sus nuevos zapatos blancos sin que se le ensucien, este producto podría ser para usted. El invento fue creado por Ross Nanotechnology y fue recién lanzado comercialmente en los Estados Unidos. El invento fue creado por Ross Nanotechnology y fue recién lanzado comercialmente en los Estados Unidos. El invento fue creado por Ross Nanotechnology y fue recién lanzado comercialmente en los Estados Unidos. Ross Nanotechnology anunció que utilizará un software especial para bloquear de manera automática todo el contenido pornográfico en línea. Lo cual significa que aquellos británicos que deseen ver contenido pornográfico deberán solicitar de manera explícita a su proveedor de Internet para que le desactiven los filtros. De acuerdo a un reporte de la BBC, el sistema será operado por la firma china Huawei, una decisión controvertida luego de que se le ha cuestionado por supuestos actos de espionaje. Algunos ciudadanos británicos se preguntan además si será lo apropiado contratar a una empresa como Huawei, siendo que proviene de un país donde la censura y el bloqueo de páginas de Internet es algo cotidiano. Huawei controlará cuáles sitios serán bloqueados y la empresa Tok Tok serán los encargados de bloquearlos a sus usuarios. Tok Tok defendió su relación con Huawei, empresa a la que no se le han probado las acusaciones en su contra tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Aunque algunos grupos piden que el control de los sitios bloqueados no los maneje la empresa asiática, sino un grupo independiente, todo el tráfico de los británicos pasará por los sistemas de Huawei para poder aplicar el filtro. Manténgase informado de la actualidad de nuestro país a través de meganoticias.mx con los reportes de 26 megacanales locales que lo informan desde el lugar donde se origina la noticia. Meganoticias.mx, el valor de estar bien informado. Y así terminamos esta semana de información de tecnología y redes sociales, pero nos vemos la próxima con más. ¡Gracias!